Hola, Milagros Ortiz Bosch. Bienvenida. Muchas gracias, Guchi. ¿Corriste? ¿No corriste? ¿Por qué tú estuviste ayer? Sí, sí, yo he estado en todo. Yo he estado en todo porque para mí esta situación es una situación que tiene que ver mucho con lo que la origina. Yo no sé si tú me permitirías, y Patricia me ayudaría a pedirte permiso, para pasar un videíto que dura un minuto. ¿Ese video está allá arriba? Ah, sí. Que dice por qué hemos corrido. Mira, un partido político, gracias, por el partido político que yo he luchado, por la organización democrática por la que he luchado, tiene mucho que ver con el respeto a la militancia, con el respeto a las reglas y a las normas. Guchi, aquí desde el pacto de las corbatas azules se ha vivido una manera de controlar el poder de un solo lado, el intendido general, el legislativo, el ejecutivo y demás, el judicial, el legal, el que tiene que ver con las elecciones, lo que tiene que ver con los controles administrativos de la nación. Ese proceso de concentración de poderes es un proceso que tiene una fecha que se inicia y todo lo que estamos viendo es parte de la culminación de ese proceso. O sea, el punto de partida es el pacto de las corbatas azules. Sí, el momento en que en un pacto del doctor Leonel Fernández con Miguel Vargas... Que no era presidente del partido. Que no era presidente del partido. Y ella hizo un pacto a nombre de su partido. A nombre de una candidatura que no existía y de un partido que no le había dado ese poder. O sea, cuando tú ya hablas de institucionalidad... Ese pacto tampoco se discutió en ninguno de los partidos. En ninguno. Ningún organismo de ninguno de esos partidos se enteró de que eso se iba a hacer. Porque la gente, los ciudadanos deben saber que los fenómenos que se hacen sociales se repiten en uno u otro partido a mayor tiempo o a menor tiempo, pero que se repiten. Entonces, yo te diría que a partir de ahí hubo dos metas importantes. La que nos conduce al déficit fiscal. Para el control económico de todo el funcionamiento del Estado y para hacer cosas que favorecieran en determinado momento las ejecutoras del Estado con mirar desde el poder. Y en segundo lugar, ojalá que pudiera llover, pudiéramos pasar, si fuera posible, el videíto. Que es una cosa impresionante de lo que es que está pasando ahora. El que no entiende el pacto de las corbatas azules, el que no entiende el proceso de control del Estado y el que no entiende esa declaración, no sabe por qué una persona como yo, como tú, estoy contestando tu pregunta. ¿Por qué camino? ¿Por qué corro? ¿Por qué voy? ¿Y por qué mantengo una posición pública casi cuestionadora de frente? Ahí andamos, ¿verdad? Esa es la razón de ser. Vamos a ver qué video es el que ha traído doña Milagro Soltis. A Danilo Medina descarta de plano, hoy, ¿qué? Primero, ¿verdad? Segundo. Primero de abril, descarta la posibilidad de una segunda vuelta en el proceso de mayo 20. Sí. ¿La descarta? Para cualquiera de los dos candidatos. Lo que establece una segunda vuelta es la existencia de más de dos partidos fuertes. Y entonces el tercer partido, que aunque ha disminuido, me está apoyando. No hay forma de que esto no se defina el 20 de mayo. Y vamos a ganar cómodamente estas elecciones en mayo. Lo verán. Incluso los resultados de esas elecciones que nos van a dar ganador a nosotros van a estar por encima de las encuestas. Porque hay una serie de condicionantes que la gente no está tomando en cuenta. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Para decirle un caso, me voy a atrever. El tema Miguel. ¿Qué significa el tema Miguel? Es el motor del PRD. ¿El motor del PRD? Es Miguel. ¿Usted puede explicar un poquito más eso, licenciado? Bueno, que los cuadros fundamentales, el liderazgo fundamental de ese partido está bajo la dirección de Miguel Vargas. Eso es el motor de un partido. Y el día de las elecciones ya la gente no va a votar así masivamente. Yo estoy aquí. A partir de las 1 de la tarde la gente hay que llevarlo a votar. Y si el motor está apagado la cuestión es difícil. Nosotros vamos a ganar cómodamente las elecciones con un porcentaje que la gente no se imagina. Pero vamos a ganar cómodo. Hoy estamos ganando. El candidato del PRD está desesperado. Entonces, nosotros, lo que pasa ahora es que ese partido como compensación se le asegura a través de los mecanismos legales a don Miguel Vargas Maldonado. ¿Y qué pasa? Vamos a hablarte de la complejidad de la política. Si Taíra Vargas algún día pudiera hablar de estas cosas, te diría que la militarcia en los partidos políticos es una de las cosas que quedan en las bases populares, que hacen que la gente se sienta dignificado. El dirigente no de un partido, de todos, PLD, PRTC, la izquierda, el que sea. Ser miembro destacado, pertenecer a un organismo de ese partido es lo que hace una personalidad. ¿Quién es esa persona? ¿Quién está ahí? Es una persona que sabe movilizar gente, convencer gente, ser solidario, sabe de elecciones, sabe de votos, tiene energía. Y ha llegado a una posición en el Comité Cultivo Nacional por un historial, por una actitud y representa. Hay gente que se siente representado por esa persona que es miembro de ese organismo. Mira, cuando tú convocas a una convención y has extraído del listado natural más de mil, cerca de mil personas. Hay pruebas de eso. Está aquí Eduardo Pérez, él es el ingeniero Eduardo Pérez. Es uno de los cuadros más destacados que tiene el partido en el noreste del país. Aquí está Eduardo. Eduardo, ¿tú estabas en la lista? No. Laura. Él dice que no. No, pero yo te lo enseño. Él no está aquí, no apareció. No podía votar. Laura. No. Mira a Laura aquí. Hay una página doblada que ella dice que la abra. Aquí está Laura. Ajá. Laura, esta es la lista. Sí. Que me entregaron a mí como miembro dirigente del partido para que yo supiera que eran los compañeros dirigentes del partido en el Comité Ejecutivo Nacional. Ahí está Laura. Y ayer estaba... Laura, preséntale tu credencial. No me hagas quedar diciéndote como una cosa que no es cierta. Cuando esos mil y pico de personas. Sí. Primero. Venga, venga. Míralo ahí. Deje verlo. Vamos a ver. Ella ha asistido a todos los Comité Ejecutivo Nacional. Esa es la documentación, ¿verdad? Mira el listado oficial. Mira el listado oficial. ¿Y qué pasa cuando Laura llega ayer? No puede votar. No puede votar. No, estaba excluida. Estaba excluida. Es decir, no estaba en la lista. En el listado que publicaron y que colgaron en la página de la persona que podían asistir a la reunión de ayer, yo no estaba. Ok. Déjame decir que un Comité Ejecutivo no es eterno. Porque debe renovarse, debe jenguarlo. Pero se renueva en una convención y se renueva con una ratificación o rectificación, reclucimiento del Comité Ejecutivo Nacional o de la Comisión Política. Estas son de las tres listas famosas, todos son cambios que se hacen antojados. Y eso no es la democracia. Y yo, yo he luchado por la democracia, por la libertad de elegir. Porque la gente tenga derecho a ir a un evento y ejercer su derecho con... Cuando se dice, ahí en esa reunión, que estaba convocada para las 10, que ya había el quórum a las 9, y la gente estaba luchando por participar y presentarse y saber si estaba o no estaba. Sí. Se provoca una situación de un PRD, que yo quisiera decir lo siguiente, de un PRD que muchos PRDistas, un poco me pueden poner a mí en el medio, que andaba un poco disgustados porque había sido demasiado aislante de la lucha por los derechos del PRD. Nos parecía que el partido trataba de calmar mucho y de calmar mucho. Y llegó un momento en que tú no puedes decirle a mil dirigentes, lo acaban de sacar, ustedes están todos fuera y se quedan afuera. Usted está hablando con años de historia, con años de moral, con años de consecuencias. Y eso, y eso fue un desafío. A gente que cree que por el pato de las corbatas azules puede llamar la policía cuantas veces quiera. Le pueden poner las cadenas cuando quiera. Evitar que 19, 20 departamentos entren a cumplir con su fusión en un local que compramos todos, con dinero de todos. Ese concepto de la democracia, ese que nos tiene a todos los que hemos sido una parte importante, y a esa juventud emergente, porque hay que hablar del valioso trabajo que van haciendo algunos, muchos hombres dentro del partido. Pero la realidad es que eso es así. Ahora, milagro. Por eso estaba en la calle. Milagro. El expresidente Fernández promovió una nueva constitución y unas nuevas altas cortes que se repartieron entre políticos. En el Tribunal Superior Electoral hay una mayoría de personas que siguen a Leónel Fernández y hay un PRDista, que es Marino Mendoza, ¿no? Tengo entendido que él es seguidor de Miguel Vargas Maldonado. Pero no diga que se repitieron los partidos políticos, porque se le entregaron a Miguel Vargas Maldonado. Ok. Ahí no hay ninguno que no tenga un seguidor. Entonces, pero la pregunta es esta. ¿Se oye? Algo se cayó por ahí, no sé qué fue. Pero bueno, yo espero que no sea que se está desarmando el sillón para que tú no te vayas a caer. Pero bueno. Caigo bonito. El caso es este. En esa circunstancia, en esa situación, lo que se espera es que pase lo que pase y como pase y donde pase, el Tribunal Superior Electoral, que es el que tiene potestad para eso, va a decir, aquí se hace lo que diga Miguel Vargas y lo que él haga es válido y al que vote votado se queda. Ahora, él puede votar al que le ganó una convención para antes de él hacer otra convención y todo eso. ¿Qué va a pasar en el PRD? ¿Cómo ustedes van a manejar eso? Mira, está ese tribunal en solo días y horas para una toma disciplinaria contra don Miguel Vargas. El hombre que tan pronto Danilo Medina dijo eso, debió salir a la calle a desmentirlo. Y tenemos infinidad de comprobación de que eso fue así. Pero ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, dice que para expulsar o para tomar medidas disciplinarias contra don Miguel Vargas Maldonado hay que hacer citación, poner una agenda y que por lo tanto eso es ilegal. Y frente a Andrés Bautista dice que tenía que haberse orientado por la convocatoria oral que había en los medios de comunicación. Fíjate el tipo de falla diferente de unos otros casos que toma. Ese es el gran drama de un partido que ha ganado elecciones, que le han quitado elecciones, que le eliminaron políticamente a su líder y que ha cometido errores. Y que al mismo tiempo de repente lo agarran con el pacto de las corbatas azules y los quieren dejar realmente sin recursos. Nosotros hemos estado trabajando en una nueva ley de partidos políticos, una ley orgánica. Pero el problema no es de leyes, es de los tribunales que van a decidir sobre esas leyes. No, el problema que se presentó ayer es que se demostró que ya no hay fuerza capaz de detener al PRD en su casa. Sí, pero cuando el Tribunal Superior Electoral diga Miguel Vargas es el PRD, el PRD de Miguel Vargas, ustedes van a tener que ponerle otro nombre, pero en la Junta Central Electoral van a inscribir a Miguel Vargas. Sí, me lo estás conociendo. Bueno, quieren destruir la... van a destruir lo que nosotros decimos. Es que este no es un problema del PRD y de Miguel Vargas, ¿no? Este es un problema de la democracia nacional. Porque lo mismo que nos van a hacer a nosotros, se lo van a hacer a este, a este, a este y a este. No, después de ustedes ya el partido reformista está... Pero yo he vivido, yo he vivido... ...en su sitio. ...situaciones de control total del poder por los Joaquín Maragueras. Yo he vivido situaciones muy difíciles desde el punto de vista nacional y hemos sabido moverlo. ¿Sabe con qué? Con el pueblo. El gran fenómeno de ayer que la gente tiene que haber visto fue la forma como reaccionaron esas gentes que son miembros, que son militantes, dirigentes... Con violencia. ...partidos. ¿Cómo? Con violencia. La violencia la están creando los que le están cerrando todas las puertas. Aquellos que, como tú me dices a mí, ¿qué van a hacer si el tribunal está cerrado? Porque es que todo el mundo lo sabe, los tribunales están cerrados. Este es el único país en el que el asocio de Jufete, del presidente de la República, se pone a dirigir a la Suprema Corte de Justicia. El único país de América y del mundo capaz de hacer eso y hacerlo frente a un partido como el nuestro, que cuando era 94 vino la crisis electoral, el fraude contra Peña Gómez. Lo que dijo Peña Gómez no, la independencia de la justicia, la creación del consejo que iba a elegir la magistratura. Entonces, ciertamente, a nosotros nos espera una época de lucha, pero estamos seguros de que ese es el camino. Yo no me puedo sentar en mi casa después de lo que yo he vivido por la democracia en este momento, tranquilamente. Mira, ayer dijo Donel Fernández una verdad absoluta, que la quiero decir desde el país. Él dijo que éramos ineptos para dominarlo. Y él tiene razón si la categoría, el listado de las ineptitudes fueron las siguientes. Tenemos nosotros más aptitud que él para hacer el déficit fiscal jamás en la vida. El déficit fiscal que dejó el doctor, el doctor, el poquito meía, fueron dos mil millones de pesos, a pesar de lo que va a ir. No, dos mil millones de pesos no fueron, doscientos mil. No, estamos hablando del déficit fiscal. No estamos hablando del déficit fiscal, el déficit cuasifical fueron aquí entre cinco mil. Te corrido también la cifra. Pero te estoy diciendo, si hay más aptitud, si hay más aptitud para irrespetar las leyes, para no cumplir ninguna ley, desde luego que la actitud que tiene el doctor Donel Fernández no se la podemos discutir. Si hay más aptitud para crear y presionar y la creación de instituciones como Fuglode presionando al comercio nacional, no se la vamos a discutir. Él tiene todas las aptitudes. Y si hay más aptitudes para ser un concentrador de poder en este país, si esa es la actitud que hay que tener, él tiene esa actitud. Y si hay una inactitud para el manejo de la corrupción y el privilegio a los compañeros, a sus seguidores de partido, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial. Esas actitudes, esas desgraciadas actitudes acompañan al doctor Donel Fernández. Bueno, doctora, pero finalmente, si se llegara por actitud, no tuviéramos tan preocupados. No se llega por actitud al gobierno, se llega con dinero. Y usted nos ha dejado pensando con ese video que trajo, hablando sobre quién es el motor del PRD. Y todos entendimos que cuando el hoy presidente Medina decía en ese momento en campaña, Miguel es el motor del PRD, hablaba de dinero y hablaba de salir a votar, sacar a votar a la gente. No, 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 hablaba que a la una del día, ajá, los motores estaban cansados y él tenía los motores que tenía Miguel. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir... En logística de partiduría de la selección. Eso quiere decir que por primera vez en la historia, que el problema que tiene el partido no es el color de los ojos, no es el color del pelo de ningún dirigente. Es que por primera vez en la historia, en el PRD, un presidente del partido trabajó con el candidato del partido contrario. Y que no fue algo inconsciente, sino fue algo planificado y algo en el que yo diría, en qué es muy posible. Porque él se refiere a movilizar a la gente, o sea, el carro, el agente. Entonces, eso se refiere a que ese es el problema que tenemos que enfrentar, la calidad de la democracia que tenemos que recrear los dominicanos. Bueno, en el fondo, quien tenga con qué mover ese motor, gana. ¿Es algo que tendremos que pensar en eso? Bueno, yo creo que mucha gente ha sido valiosa en este país sin el motor del dinero. La lesión que ha dado a la nación, el creer que ese es el motor del cambio. Yo creo que el motor del cambio son los principios. La lesión a la democracia, el respeto a los demás. Y el saber que la democracia tiene instituciones. Que no hay un hombre ya en el mundo que pueda hacer su voluntad, eliminando la voluntad de miles y miles de personas. Y yo tengo la esperanza y la formación y la convicción de que por ahí nos conducen a todos, no a nosotros solos, sino al movimiento social.